Ahí tenemos la presidencia de la institución educativa y la secundaria tutorial de Pampa puede ser entero en este escenario de la perloniana de Pampa presente, señoras y señores la institución educativa de un área de tutorial de Pampa para carácter y la secundaria de Pampa para carácter y la secundaria de Pampa para carácter Muchas gracias, muchas gracias a las instituciones educativas y a los que me hicieron presentes en nuestro escenario de la perloniana Presente en el recorso de un avión con esta semilla de Pampa ¡Resolveré! Ahí, el destino de Mañar Apertonándose A la nueva misión Para soltar El permiso correspondiente Permiso concedido Ahí, el destino de Mañar Registrando el desplazamiento correspondiente Para dar inicio Al desplazamiento Le resulta El projeje tutorial Proyecto Sería León Coca Presente En el baño 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 Apertonándose La banderada De la encierra Del colegio natural Proyecto Sería y completa, presente en este gran destino cívico escolar, con gran permiso a la Constitución de la Facultad de Sartiniente. Muchas gracias, muchas gracias por la presente al Colegio de la Facultad de Sartiniente. Muchas gracias, muchas gracias, permiso a la Constitución de la Facultad de Sartiniente. Muchas gracias, muchas gracias por su participación. ¡Aquí está en relación a nuestra patrona cantarosa de Chachigocha! ¡Aquí está en relación a nuestra patrona cantarosa de Chachigocha! ¡Aquí está en relación a nuestra patrona cantarosa de Chachigocha! ¡Aquí está en relación a nuestra patrona! ¡Aquí está en relación a nuestra patrona! ¡Suscríbete al canal! 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 Muchas gracias por su participación. ¡Gracias!